¿Este sexenio como presidente de tu papá? Fue muy movido, la verdad, y fue circunstancial. Nada nuevo para nosotros. Bueno, diferente proporción, tal vez, por el cargo que ocupó mi papá en los últimos tiempos. Pero en general no tuvimos ahí problemas de ningún tipo. Se pensó o pensé yo que se llegase a calmar un poco, sin embargo, por el nivel de cambio y de revolución de conciencias y el trabajo que se hizo para cambiar al régimen, obviamente hubo bastante ruido y molestia de unas cuantas personas, pero que al final no representan mucho en cuestión de personas. Tal vez en cuestión económica sí, pero qué es lo que genera tal vez este ruido, pero nada más. Gracias. Gracias.